El extraño partido en el que se juntarían jugadores de Chivas y Atlas contra Real Madrid. Atlas y Chivas juntos como equipo en un partido deben de estar bromeando, ¿no? ¿No? ¿No es broma? Bueno, la rivalidad de estos dos equipos es histórica. En la Perla Tapatí, el clásico entre rojiblancos y rojinegros se vive con una pasión desmedida. ¿Y ahora podrían jugar juntos en un solo equipo como hermanos y aliados? Pues todo parece indicar que esto podría ser realidad. No es extraño ver partidos de exhibición donde jugadores cambian de equipo y de uniforme, generalmente en los partidos de leyenda. Pero ahora que un equipo se fusione con otro por un duelo, es raro. En el fútbol las fusiones han formado clubes históricamente. En el fútbol americano se han dado situaciones como la fusión de los Stiegels, fusión temporal de los Stiegels y las Águilas de Filadelfia. Pero todas son situaciones muy distintas a la que se rumora tendremos pronto en el fútbol mexicano. De acuerdo a un texto escrito en Azteca Jalisco, se viene un partido bastante extraño y el rival sería el Real Madrid, el equipo más condecorado de la Champions League. Y tal parece que, según esta información, podrían venir a jugar pretemporada aquí a México. Esto no sería nada extraño. Ya otro histórico ha jugado en Guadalajara, el Manchester United, jugó contra Chivas en 2010. No cualquier United, sino el de Paul Scholes, Dimitar Berbatov y Nani, con Sir Alex Ferguson en el banquillo, enfrentándose al Chicharito Hernández, el Bofo Bautista y Héctor Reynoso, entre otros. Barcelono también ha jugado a nuestro país. El Atlético de Madrid se enfrentó a Tigres, Cruz Azul y Toluca. La Roma se ha enfrentado a Monterrey, Santos y Necaxa. México es un país que ha tenido a varios grandes de Europa. Pero la sorpresa ahora sería la fusión entre Chivas y Atlas. Un combinado del actual campeón de la Liga MX con uno de los equipos más queridos del fútbol mexicano sería lo que haría este duelo interesante. Enemigos en lo deportivo, unidos para vencer a un titán. La historia de David contra Joliat, pero con sabor tapatío. De acuerdo a la información de Azteca Jalisco, las pláticas con la directiva merengue ya se han iniciado y sobre finales de año se estarían ajustando los detalles, terminando Qatar 2022, por lo que esta pretemporada podría ser la que se lleva a cabo en 2023. La fuente asegura que la directiva merengue, en específico Emilio Butragueño, estarían en las negociaciones. Madrid ya ha tenido giras por Norteamérica o Asia en etapas de pretemporada y Guadalajara podría acoplarse perfecto al calendario merengue y más con tanto tiempo de antelación. El duelo costaría alrededor de 4 millones de euros y aunque las pláticas existen habrá que ver si prosperan y si todo llega a buen puerto. Estaríamos bien de historia. ¿A quién de mis chivas metería en el once? Alexis Vega, el piojo Alvarado. No, 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 tengo que pensar bien en el once. Ya sé, y si le marco a uno de los guionistas que es súper atlista, me puede ayudar. ¿Hola? ¿Qué? ¿Cómo que contra chivas y atlas? Ahorita mismo le marco a Miguelón, que es mi compadre, que es el editor de Mexicanotas y vas a ver que el mejor once se hace aquí en el norte. ¡Arriba, Monterrey! Y al que no le guste, que lo vea ahí en el mapa. ¿Ok? ¿El once del norte? ¿Eso con qué se come? El once de la quesadilla sin queso. El once de los equipos de la Ciudad de México le parte la cara al que me pongan. Y si no están de acuerdo, pues a ver dónde nos vemos. Bueno, campeteros, parece que hay reto. ¿Les gustaría ver a estos tres onces? Tapatío, norteño y capitalino. Seguro se pone interesante.